Sí, 20 y 21 de abril, sábado y domingo de Semana Santa, aquí en la plaza de nuestra ciudad. Se va a estar realizando la tercera edición de San Sabores, con la verdad un número importante de instituciones y emprendedores que van a participar. Hay muchísima variedad, también por primera vez la Feria de Agricultura Familiar, que va a traer todo lo que es embutidos, salames, cordero, pescado. La verdad que va a haber una variedad impresionante de gastronomía y bueno, nos estamos entusiasmando, las instituciones también. ¿Muchas instituciones? Son ocho, la verdad que es la primera vez que tenemos tantas instituciones anotadas en el concurso del Pollo al Disco. ¿Cuáles son? Ocho instituciones, son el Hospital, Progreso, Leja, Tercer Año del Colegio, la Cooperadora del Hospital, la Cooperadora del Colegio Redentor, me faltan dos más, pero no me acuerdo en este momento, pero bueno, son todas instituciones, SCAU y APADIS, ahí está, todas instituciones que están trabajando para distintos beneficios, así que bueno, nosotros desde la Municipalidad, como es un concurso solidario, se le da lo que es los elementos, los ingredientes, para que ellos puedan vender las porciones, y en este caso, por la cantidad, nosotros teníamos previsto lo que son 400 porciones, que se van a repartir entre las ocho instituciones, el valor de esas porciones que la abona el municipio.